Hey buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy les voy a estar enseñando cómo utilizar el tiburón en partidas públicas así que vamos así es como lo podríamos estar utilizando. Bueno lo primero que tenemos que hacer cuando caigamos es conseguir una caña de pescar y es más o menos fácil conseguir aquí en esta zona porque siempre hay como puestitos para para encontrarlas pero a ver más termino es un cofre más duro que nada miren como les podría decir como les había dicho aquí estaban un montón de cañas de pescar y pues bueno ya tenemos una caña de pescar y también aquí hay otra o sea es muy fácil conseguirlos ok lo primero que tenemos que hacer es conseguir una caña de pescar el lugar y el tiburón una vez que tengamos el tiburón tenemos que justamente apuntar a su a su aleta y una vez que lo una vez que le hayamos dado se nos dará la habilidad de montarlo y como pueden ver ahí ya le logré dar y pues nos dará el control el control del tiburón y pues miren o sea ahorita estaríamos controlando al tiburón sino no a nuestro personaje sino al tiburón y pues nos daría las opciones que sería bajarse y saltar y también creo que potenciar sí también lo podemos potenciar así bueno y hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver el pequeño delfín que hacía